En serio, vida Porque sonas de escondidas Nunca dan con la violencia Y trajes liberales A los que no hay niña Evolución Y años en fe Siempre salen los regalos Y una estrella en sedentas Otras traen carros que hay Otras son las ganas unidas Y el regalo sale acá por mí Seré un cuento para ir Y aun nace el ritmo en vivo 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 con más cariño